Información del ámbito policial, cuatro empleados de la Municipalidad de Las Heras fueron asaltados en las últimas horas por ocho sujetos que ingresaron a este lugar armados. El robo se produjo cerca de las 20.30 del lunes en una oficina de accidentología de tránsito municipal que está ubicada en la calle Regalado Olguín frente a la rotonda de los bomberos. Esto es Las Heras. En el lugar se encontraban cuatro personas de 21, 25, 36 y 57 años cumpliendo con sus tareas diarias cuando ingresó un grupo de delincuentes amenazando a los empleados con un arma de fuego. Los delincuentes se llevaron una PC y un monitor 14 pulgadas. Hasta el momento no hay detenidos. En el día de ayer sufrimos un robo a mano armada de ocho sujetos que entraron y redujeron al personal llevándose nada más que una computadora, un televisor. O sea, solo eso. Y entraron ocho sujetos armados, encapuchados, entre 18 y 20 años cada uno. Y redujeron a cuatro personas que teníamos nosotros en el lugar que trabajan acá y 24 horas. O sea, y los amenazaron con las armas para poder lograr el cometido. Siempre tenemos, bueno, el trabajo coordinado con la policía, sabe venir, un móvil estar acá. Inclusive anoche mismo estaba. Aparentemente esperaron que se fuera para poder ingresar. Siempre el móvil de la policía viene, está un rato. Siempre trabajamos coordinados con ellos justamente para prevenir estas cosas. Pero bueno, indudablemente no estamos exentos como toda la inseguridad que se vive en todo el país. Esto nos toca vivirlo a todos, en todos lados. Yo no creo que tenga que ver con el lugar, sino que es un hecho que a cualquiera le puede tocar. Esta vez no tocó a nosotros, lamentablemente. Gracias a Dios no sufrimos daño al personal que mantiene acá en este lugar. Eso es lo importante. Gracias a Dios no pasó mayores. Solo fueron, nada, objetos de valor. Que tampoco fueron muchos porque fue una computadora nada más. Hemos pensado, está en proyectos, o sea, teníamos pensado que vamos a tener que adelantar, encerrar, hacer un cierre perimetral. Bueno, hemos ido reforzando las rejas, las cosas, las puertas, que no las mantenemos cerradas. Pero bueno, como te digo, se la buscan, se rebuscan. Día a día hay nuevos métodos, no sé. La verdad que estamos nosotros siempre trabajando en eso para cuidar al personal. Pero bueno, esta vez, gracias a Dios, no pasó nada. Los mayores. Gracias.